Venga tío curate Se me ha caído de control Menudo tiro te pego ahí Bueno no Si cuánto me quitaste? She's a super star girl Super star girl No te voy a hacer Estaba editando Editando no, estaba rebándome el inventario ¿En serio que te lo pasaste eso Marija? Vamos a armar un río de letra Siempre me cae a mí el maldita puta Está muerto ya No, no, no Fallé terrible Viene buscando No, vienen por mí ¿Por qué? Y bien Crito